Para INVIMA es motivo de gran satisfacción el lanzamiento del decreto 1366 para microempresarios de bebidas alcohólicas y cerveceros artesanales en compañía del señor presidente de la república el doctor Iván Duque. Este es el fruto de un trabajo conjunto, de una coordinación institucional entre la Alta Consejería para la Competitividad con la doctora Clara Parra, el Ministerio de Salud, el INVIMA y por supuesto el Gremio de Cerveceros Artesanales Colcás. Este decreto recoge esos lineamientos de la política nacional en lo que tiene que ver con el fomento y fortalecimiento del emprendimiento en Colombia. INVIMA aporta en agilización y racionalización de los trámites, pero también en capacitación, incluso en la modalidad del e-learning. En resumen, el decreto primero reconoce a los cerveceros artesanales. Segundo, disminuye ostensiblemente la tarifa del registro sanitario hasta en un 53% y permite agrupar en un solo registro sanitario varias presentaciones de cerveza. Además, da un tiempo para el acondicionamiento en buenas prácticas de manufactura. Queremos agradecer a todas las personas que lideraron este proceso y queremos reiterar como INVIMA nuestro compromiso en la promoción y protección de la salud pública de todos los colombianos.